muy buenas a todos muchos me encontraréis estos días un poquito más feliz vale como sabéis pues bueno me lo estoy pasando algo mejor el juego y encima me llega el procesador el lunes como muy tarde vale entonces todo esto pues me pone contento hay mucho que está diciendo que lo del vídeo del procesador que yo lo hacía para chulear para ser yo no lo hago para chulear yo cojo lo hago porque me gusta compartir con mi comunidad lo que hemos conseguido poco a poco porque eso se han hecho con las donaciones se han hecho con lo que se han ido sacando con los vídeos han hecho cosas lo que se ha ido sacando de tweets vale igual que ahora cojo y la gráfica está que hay aquí arriba como sabéis la 1070 no me la pueden reparar pues bueno me voy a pillar esta y bueno con lo que sea pues la pillar es vale y yo cuando lo pongo no obligo a nadie a que dos ni nada simplemente lo pongo y el que quiera donar pues que dones y el que no que no dones yo no no voy a decir nada pero bueno que sepáis que es por eso que me llega el procesador ya y me he puesto más contento que nada porque como sabéis lo pedí el día 19 y hasta el lunes ya va a pasar casi un mes y bueno ya tocaba pero bueno como son por cosas mayores por lo del coronavirus y toda la mierda esta no nos vamos a quejar no vamos a decir nada por el primero está la salud antes que nada así que nada ya el lunes supongo tendremos más calidad vale los vídeos según me han dicho que si los codifico con procesador se ven bastante mejor así que bueno miraremos a ver si es cierto y si no pues nada codificaremos con la gráfica igualmente así que nada nos vemos el siguiente vídeo un saludo